Dentro de lo que usted mencionó, ¿cuál es la técnica que usted ocupa para traspasar su conocimiento al aula y hacia los estudiantes? Principalmente yo encuentro que todo profesor que se desempeña en diferentes áreas tiene que tener un grado de empatía bastante alto. Cuando tú enseñas cosas y puede ser quizás el genio más grande que puede existir, pero tú no eres empático con la persona a la cual se lo estás explicando, no te va a entender nunca, jamás. Entonces, aunque sea el sumar uno más uno, no te lo va a entender porque ya generaste una barrera de entrada. Por ejemplo, yo siempre los molesto así, como por ejemplo les digo no, si me preguntan no. Entonces, ¿por qué? Porque saben que igual les voy a responder, saben que igual voy a estar con ellos, saben que yo lo que más les pido, pregúntenme. Para eso están aquí, salgan de sus dudas, no se queden con la duda, no me manden un correo después de los dos días y dicen, profe, que no entendí tanto. Entonces, claro, se entiende que me lo pueden hacer porque están repasando, chuta, no, se me fue esta parte, tomo en esta parte, ya, y me mando en el correo. La idea es que en una sala de clases sea lo más participativa posible, que es lo que yo más pido en mis clases, ¿por qué? Yo las cosas que enseño, por ejemplo, en Excel, yo considero que es súper sencillo, pero cuando entramos a R, es algo que jamás han visto. A no ser que vengan de otra carrera, que me he pasado que hay alumnos, ah, profe, yo vierro en mí de otra carrera. Bueno, me acuerdo mucho, pero por lo menos tienen la paz. Entonces, pero hay el 90% de alumnos y alumnas que llegan a R conmigo, es como, ¿qué es eso? Entonces, ven el sistema y es como, no entiendo ni siquiera por qué está dividido en cuatro la pantalla, para qué sirve, qué es lo que es la consola. Entonces, yo parto desde la base. Y les voy enseñando con ejemplos simples, sencillos, de manera empática. Trato de ser entretenido, que quizás muchas veces las tallas que tiro quizás no pueden ser entretenidas, pero por lo menos ya, si la talla es fome y se ríe, ya, por lo menos se rieron. Y lo que trato de hacer es desconectar la cabeza un ratito. Porque tampoco puedo estar dándoles break cada 40 minutos, a cada rato, que sería lo normal. Un ser humano debe poner atención 40 minutos, descansar un mínimo de 5 o 10, bueno, 10 si son 40 minutos, 10 minutos, y después seguir. Bueno, puedo estar parando ya 40 minutos, 10 minutos, porque, ¿qué me pasa? Yo les doy precaución, les digo ya, a las 12.10 seguimos, y 12.10, 12.12, 12.4, y el que llega a las 12.10 entiende lo que empecé a hablar. El que ya llegó a las 12.14 ya no entendió la primera parte. Entonces, si me va a pasar eso cuatro veces seguidas en un ramo que es de cuatro veces seguidas, prefiero darle un break más largo de forma intermedia, que se desconecten completamente y después seguimos. Entonces encuentro que el grado de empatía que tú tienes con tus alumnos es súper importante. Tú puedes hacer lo que sea, ser el académico más, con los honores más grandes de la tierra, pero si tú no eres capaz de ser empático, de ponerte en la situación del alumno y decir, chuta, no está entendiendo esto porque soy yo el que lo explicó mal, o quizás porque lo expliqué de esta manera o me enredé, o dije algo mal, o me confundí con un concepto y quizás no lo entendió, debo dejar eso claro. Debo irme un poco para atrás. Por ejemplo, yo en los comentarios de finales de semestre, que no son por nombre y apellido de los alumnos, tengo comentarios súper variados, así como, es que el profe es bacán porque explica todo y resuelve todas las dudas. Pero después tengo un comentario que dice, es que el profe se demora mucho porque resuelve todas las dudas. Entonces después tengo otro comentario que me dice, es que el profe no explica nada. Y es como, yo veo así como, ¿seré yo? ¿Será mi nombre? ¿Estará mal la base de datos? Porque digo, ¿cómo pueden haber tres comentarios que son completamente diferentes? Y yo sé cómo soy. Yo trato de que todos se entiendan. Yo, por ejemplo, el poco tiempo que tú llevas en clases conmigo, yo jamás le he dicho a un alumno así como, bueno, después lo ve, o después lo vemos, o búsquenlo ustedes. No, yo trato de que si están en clase, están aprendiendo. Si necesito que aprendan, porque si uno no entiende, la próxima semana no va a entender ni la mitad de lo que acabamos de hablar. Entonces, yo encuentro que uno como profesor se tiene que dar el tiempo de lo que uno hace al frente de los alumnos, no es dictar una cátedra y punto, sino que es que el alumno entienda, que el alumno aprenda y que el alumno aplique. Y cuando aplica bien, es porque aprendió bien. Si tú, el alumno entiende, pero aplica mal, el alumno no está aprendiendo. Y lo importante es que aprenda, no que memorice. Entonces, yo trato de ser cercano con todo. Si va uno con mala cara, me hace que le digo, tiene algún problema, le pasa algo, si quiere se puede retirar, después se pone al día. Entonces, tienes que ser capaz de que esto, lo que nosotros hacemos, tal como en el turismo, la educación hoy en día universitaria es un servicio que nosotros otorgamos a los alumnos. Y como ser parte del área de servicio, tú tienes que ser hospitalario con tus alumnos. Porque si no eres hospitalario, tú puedes enseñar uno más uno y todos te van a evaluar que lo explicaste mal, que lo enseñaste mal, que no entendieron. Pero tú puedes explicar cómo calcular la masa del sol en 50.000 años más y cómo rota la tierra y todo el deseo. Y lo explicas de buena manera, dando buenos ejemplos, que el alumno logre entender, que el alumno le pregunte, etcétera, van a entender. El tema no va en la complejidad, va en el grado de cómo tú eres capaz de traspasar esos conocimientos. Y nunca va en la parte del conocimiento. Y yo encuentro que los académicos hoy en día debemos ser capaces de transferir todo lo que nosotros sabemos. Qué obvio, en algunas asignaturas no te da el tiempo para traspasar todo lo que tú sabes. Pero tratar de traspasar lo máximo posible. Si un alumno el día de mañana quiere hacer una tesis y te das cuenta de lo que él quiere hacer o lo que ella quiere hacer, no está dentro de su maña curricular, pero sí aplica a su aprendizaje, se aplica a lo que quiera hacer el día de mañana, decirle ya, mira, no se te enseñó en tu maña curricular, pero mira, a que hay un libro, a que hay esto, a que hay esto otro, leete esto, leete esto otro, leete esto, y eso va a depender de alumno a alumna. Si el alumno a alumna dice, yo tendría mucho lo que tengo que saber para poder desarrollar esto, ya, mejor me cambio. O no, tomo el reto y lo hago. Entonces, por ejemplo, este semestre hay dos asignaturas que dicta la profesora Camila con la profesora Claudia, que son una de innovación y la otra de gestión de emprendedores. Y el otro día la profesora Claudia me dijo, o sea, es que hay muchos alumnos que quieren hacer aplicaciones. Y dije, pero ¿por qué? Entonces, es porque muchas veces tienen visiones que dicen así como, ah, pues solucionarlo hay que hacer una aplicación. No, quizás lo más probable es que para solucionarlo no hay que hacer ninguna aplicación, hay que modificar algo de alguna plataforma ya existente, que sería una innovación. O lo más probable es que ya existe, el problema es que no buscaste bien que existía. Entonces, y además, si tú quieres hacer una aplicación, tienes que manejar mucha información por detrás. Mucha gente piensa que hacer una aplicación es arrastrar y soltar botoncito el taller para acá y listo, y te queda la aplicación armada. Hoy en día existen, no sé cómo se llaman esas herramientas propiamente tal, pero son como un website builder. Los website builder a ti te permiten armar un sitio web sin conocer código de programación. Entonces, tú arrastras un imagen, arrastras un cuadro de texto, arrastras tal cosa, pero el día de mañana que quieras introducir algo, por ejemplo, un carrito de compras que sea quizás programado desde cero, quieres introducir, modificar el código, modificar cómo es la cascada de carga cuando está tu sitio web, no lo puedes hacer. A diferencia si lo programas desde cero. Pero que un alumno de turismo programa un sitio web desde cero, es porque lo estudió por fuera, porque nuestra malla no incluye esa parte. Si incluyera esa parte, tendríamos que tener como el ramo de programación para ese tipo de cosas. Entonces, encuentro que tú puedes impartir todo en una asignatura. El tema es cómo lo imparte desde el punto de vista de que tu alumno lo entienda y lo aprenda. Y no simplemente de manera empática, también tienes que pulirte. Nosotros no somos profesores pedagogos de formación. Somos ingenieros de formación, pero como pedagogos tuvimos que pulirnos. Y la universidad, nosotros hacemos cursos con la universidad de metodologías activas de aprendizaje, planificación de aprendizaje, donde ahí te cabe en la cabeza y tú dices, ah, por eso no puedo hacer esto. Por eso no puedo explicarles quizás 200 cosas al alumno, porque va a entender de las 200, con suerte va a entender 50. Pero si me centro en estas 50, que son las importantes, las va a entender súper bien y mejor que si yo pasar a las 200. ¿Y cómo tengo que planificar? Que si yo tomo un tiempo para pasar la asistencia, es parte de los minutos que estoy gastando que podría haber hecho otra cosa. Y después tengo que recopilar y después preguntar y después hacer un taller. Entonces, como que yo considero que es súper importante que el alumno entienda primero, después que aplique para ver si el aprendizaje es efectivo o no. Y después lo que hago es simplemente entregarle un taller. para poder evidenciar si realmente el alumno está entendiendo o no está entendiendo. Me acuerdo que sería como lo más importante. En eso también tengo que destacar como alumna, de que sus clases son bastante dinámicas y el profesor se detiene cuando se trata de alguna pregunta. En especial, si es que algún alumno tiene una y le dice, repítame por favor, usted lo hace y también está involucrando los aspectos que mencionó. Es pulirse, saber qué estrategia ocupar, ser dinámico, ser entretenido y también darnos ciertos espacios libres de que no tan solo sea inyectar conocimiento, sino que también el espacio nos quiere. Así que eso también se tiene que agradecer mucho como paciente. Es que si tú te paras al frente y empiezas a hablar, 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 una hora y media y les das tres y después hablas una hora y media más y después les pregunto, está desde la clase y le haces una encuesta, te van a entender los 10 a 15, quizás máximo 20 primeros minutos de lo que tú hablas. Entonces, tú tienes que ser, el cerebro es igual que un estómago, el cerebro debe digerir los conocimientos que está empezando a absorber. Y no podemos enseñarle así como ya, hoy día vamos a ver lógica y después también vamos a ver tal cosa y también vamos a ver tal cosa y también vamos a ver tal cosa. Porque ya desde el inicio de la clase, cuando yo les digo lo que vamos a ver en el día, ya empiezan a colapsar. Porque ya, pero ¿cómo tanto vamos a ver hoy día? Eso se produce en el cerebro y automáticamente tu cerebro genera una barrera. No lo voy a entender más rápido. Entonces, a mí me interesa que si alguien no entendió mi explicación y yo veo que el alumno estuvo atento, el alumno estuvo atenta, y digo, ah, entonces si estoy explicando con peras, no puedo explicar con peras de nuevo porque no me va a entender de nuevo, tengo que explicar con manzana. Y si no me entendió de nuevo con manzana, bueno, agarraré el plumón y dibujaré un perrito para poder que no entiendas. Y eso también pasa por las estrategias que como profesor tienes. Si tú logras visualizar que el alumno no es capaz de entender de una manera, tienes que ser como súper consciente de que si se lo vuelves a explicar de la misma, no te va a entender, tienes que cambiar el método para que el alumno entienda. Es él.